¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las noticias en esta edición. Tres años de cárcel pueden recibir quienes agredan o abandonen a sus mascotas o animales. Vitral del Palacio de Tribunales, de más de 100 años de historia, será restaurado en Alemania, en la fábrica donde fue construido. El ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, representó al Poder Judicial en encuentro internacional realizado en Nueva York. Hasta tres años de cárcel podría llegar la pena para aquellas personas que agredan o abandonen a un animal. Este es uno de los principales puntos de la ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales que fue promulgada por la presidenta Michelle Bachelet. Además, la legislación contempla castigos penales y civiles a los dueños de mascotas que ataquen a personas. Silvana, dueña de Frank, desde ahora es legalmente responsable de su mascota. Además de la recolección y eliminación de sus heces, también deberá cuidar que no salga solo de su hogar y que esté identificado e inscrito en un registro administrado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Estas son parte de las obligaciones establecidas desde ahora en la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, conocida como Ley Cholito. Con esta Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, la sociedad reconoce el cariño y la valoración que tenemos hacia ello. Vela porque cuenten con las condiciones apropiadas para sus necesidades e impulsa una mayor conciencia y cultura de respeto y cuidado hacia los animales. La Ley de Tenencia Responsable innova en cuanto a modificaciones también al delito de maltrato animal, estableciendo ya no que este va a ser una pena alternativa. Es decir, en ciertos casos, cuando se le causen daño corporal al animal, el juez deberá aplicar tanto la multa como el presidio. Además de una nueva pena accesoria que es la inhabilidad absoluta para la tenencia de mascotas. La normativa no solo especifica las responsabilidades de las personas, sino que también sanciona el maltrato y abandono de animales de compañía y seguridad con multas que serán fijadas por los juzgados de policía local y con penas de presidio establecidas en el Código Penal. La normativa que dice relación con el maltrato animal está establecida en la legislación penal, en el artículo 291 del Código Penal, y establece una pena privativa de libertad y también multas en el caso de que se sancione. Una lesión menor va a tener una pena de presidio menor en su lado mínimo, pero en el caso de la muerte se aumenta y se aplica el tramo mayor de este rango de pena. Como en el caso de Cholito, hoy día tendría una pena que no se le podría poner el tramo inferior, sino que tendría que ser la parte superior de la pena que está asignada al delito. Un rango que va desde los 61 días a los 3 años de cárcel según la nueva legislación, que especifica además que los dueños de mascotas o animales de compañía o seguridad responderán por los daños que estos produzcan. Frank, por ejemplo, ha sufrido dos ataques de perros con dueños, con perros sin correa, y nada, pues no se han hecho responsables, nunca pasó nada, el perro quedó con un corte en la oreja, lo tuvimos que llevar al veterinario, y más el susto también para ti, que el perro se te vaya ahí encima. En el caso de Silvana, el dueño del perro que atacó a su animal con la nueva ley, tendrá que responder civilmente por el daño causado. Algo distinto ocurre cuando una mascota agreda a un ser humano, caso en el que su dueño recibirá un castigo penal acorde a la magnitud del caso. Solo existe la excepción cuando un animal cause lesiones graves o de muerte a una persona que entra a una casa, contra la voluntad de sus moradores. Respecto a los registros, que serán obligatorios para la tenencia responsable, será fundamental el rol de los municipios. Sí, deja harta tarea manos de las municipalidades quienes tienen que dictar las ordenanzas respectivas para regular las materias que está estableciendo esta nueva ley. Como por ejemplo, el registro de mascotas, el registro de animales es peligroso, también el registro de los criadores. La ley Cholito regula también la venta de animales y prohíbe prácticas como el adiestramiento con fines de aumentar la agresividad de estos. De paso, ordena la esterilización a toda mascota que sea entregada por un criador o vendedor y en la misma línea, prohíbe las peleas de animales, además de su promoción o difusión. Representantes de Argentina, Uruguay y España participaron de un seminario organizado por la Corte Suprema que trató la importancia de que el Poder Judicial actúe de manera ética y también debatió los límites entre la vida privada y la libertad de expresión. Con el objetivo primordial de fortalecer la ética judicial y la probidad de los jueces y los administradores de justicia, la Corte Suprema ha impulsado el desarrollo de diferentes seminarios y cursos internacionales. Uno de ellos es el Seminario Internacional de la Ética Judicial que trató sobre la necesidad de que las responsabilidades legales de los distintos actores de la justicia se ajusten a la ética. El curso estuvo encabezado por la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi quien también es parte de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial desde el 2014. La ética se constituye entonces en un pilar fundamental en el ejercicio de la función jurisdiccional en la medida que sus principios, además de informar las instituciones del derecho están presentes en los trámites de procedimiento, en todas las actuaciones y en las propias decisiones judiciales que deben ser adoptadas por jueces capacitados, probos, objetivos, independientes. La actividad tuvo dos paneles de expertos y autoridades que expusieron sobre las materias libertad de expresión y vida privada, cuáles son los límites éticos y ética y rol del Poder Judicial. En ambas presentaciones se analizó el impacto que la ética tiene en la administración de la justicia. Me parece muy importante porque sin duda poner en la agenda de la mirada de los juristas y del Poder Judicial en particular una reflexión sobre la ética judicial no solo es en sí mismo importante sino que también suple a veces lo que ocurre desde las facultades de derecho que por inercia juridicista se omite en la formación de los juristas el tema de la ética. Yo he sostenido en mi desertación que los ciudadanos tienen un derecho humano a que los operadores judiciales, jueces y juezas, actúen de acuerdo a los principios de la ética y que esa es la gran importancia que tiene porque los jueces tienen que ajustarse a los principios éticos y ser independientes, ser justos, ser imparciales. Para los asistentes al seminario los funcionarios del Poder Judicial tienen un compromiso ético que al mismo tiempo debe ser traspasado a los ciudadanos. Para el respeto que debe haber mutuo, tanto en el ejercicio de nuestra profesión porque nuestra profesión es muy importante, de cómo nosotros debemos realizarla pero también los jueces como deben ellos realizar su labor frente a nosotros. La posibilidad de conocer qué es lo que se está haciendo a nivel judicial respecto de la actualidad sobre algunos conceptos, sobre qué es lo que están haciendo los jueces respecto de la deliberación de sus diferentes causas y todo aquello que tiene que ver con finalmente ampliar nuestra democracia. El código confeccionado por la Combre Judicial Iberoamericano de Ética Judicial plantea que los juzgadores se tienen que regir por principios como la integridad, transparencia, justicia y equidad con el fin de fortalecer la ética para una adecuada administración de la justicia en el continente. La llamada caravana de la muerte arribó el 30 de septiembre de 1973 a Curicó y ordenó el traslado de los prisioneros Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz. Ambos eran miembros del equipo de seguridad del expresidente Salvador Allende. Los hombres fueron derivados al regimiento de artillería motorizado Tacna en San Bernardo donde fueron fusilados el 5 de octubre del mismo año. El 30 de septiembre de 1973, la caravana de la muerte continuó con su paso por el sur de nuestro país. Esta vez, la comitiva pediría la cabeza de dos escoltas de Salvador Allende que habían sido detenidos el mismo día del golpe militar en la séptima región. La segunda ciudad donde aterrizó la comitiva al mando de Arellano Stark fue Curicó. Con el arribo del helicóptero Puma, el encargado de la delegación marcó los nombres de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz, ambos militantes socialistas y miembros del grupo de amigos personales del expresidente Salvador Allende Gosens. Los dos integrantes del GAP fueron detenidos el 11 de septiembre del 73 en el puente sobre el río Guaiquillo. Los trasladaron al regimiento Tacna de Santiago a fines de septiembre y los fusilaron el 5 de octubre de 1973. Aquí, bueno, este hecho queda claro que no solo es la tropa que va en el helicóptero la responsable de los crímenes que van acometiéndose a lo largo del país, sino que participa la tropa local de Curicó, primero en la detención, tortura, apremio de las dos víctimas y a posteriori la tropa del regimiento Tacna. Carlos Mazú Mejech, subteniente del Ejército y parte de la dotación del regimiento Tacna, fue procesado por los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado en contra de Wagner Salinas Muñoz y Francisco Lara Ruiz. El oficial Mazú recibió la orden de integrar un grupo que trasladó a ambos prisioneros políticos el 5 de octubre de 1973 a un sitio despoblado en San Bernardo, donde fueron fusilados. Aquí queda claro que un oficial de ese regimiento dice que va a haber un fusilamiento y pide voluntarios. Y el señor Mazú alza su mano y dice, yo quiero participar. Va al lugar de los hechos donde incluso participa un médico que debe cerciorarse que efectivamente estas dos personas han sido ejecutadas y el señor Mazú lo que hace es dar el tiro de gracia, una ráfaga a las víctimas. El 25 de noviembre de 2016, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la sentencia absolutoria de primera instancia en favor de Carlos Mazú Mejech. Sin embargo, la segunda sala de la Corte Suprema integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Gunz Müller, Haroldo Brito, Lamberto Cisternas y la abogada integrante Leonor Echeverry dictaminó revocar la decisión del Tribunal de Alzada el 3 de julio de 2017. Yo creo que la verdad de la muerte tuvo un gran sentido político que fue marcar un punto inflexión. Hasta entonces el golpe, con todo lo brutal que había sido los primeros días, había sido no muy distinto a cualquier otro golpe de Estado. Mazú Mejech fue condenado a la pena única de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo en cuanto a lo penal. En la parte civil, el fisco de Chile debe pagar como indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido la suma de 150 millones de pesos a cada uno de los demandantes. La esposa e hijos de Pagner Salinas y los hermanos de Francisco Lara. Es una de las atracciones principales de nuestro Palacio de Tribunales. Un vitral confeccionado en 1910 sobre 3.500 piezas pintadas y unidas cuidadosamente. La obra, que representa una alegoría a la justicia chilena, será restaurada en la misma fábrica alemana donde fue construida hace más de un siglo. Los vitrales serán trasladados en septiembre y volverán a Chile a fines del año 2018. En el corazón del Palacio de Tribunales, desde el centro de su segundo nivel, este vitral es una parada obligada dentro del recorrido patrimonial que día a día realizan delegaciones de estudiantes y turistas que visitan la Corte Suprema. La alegoría a la justicia, construida en 1910 por la Casa Meyer en Múnich, Alemania, hoy requiere de una restauración. El proyecto inicia construyendo provisoriamente dos estructuras que van a permitir el desmontaje del vitral, luego en un espacio de almacenamiento y se van a tomar las medidas necesarias para el transporte, que son unas cajas de conservación y de traslado. Eso se lleva a cabo más o menos en un mes. La idea es que el paso del tiempo no perjudique el trabajo original realizado por la Casa Meyer, que además ha fabricado piezas para la Basílica de San Pedro en Roma y el Metro de Nueva York, entre otras obras. En total son 58 paneles, que unidos tienen todo un simbolismo para nuestra justicia. En el paño central tenemos la figura de una mujer con un escudo en su mano, ella representa lo que es la patria, la república, la acompañan el cóndor y el huemún, estos animales que están presentes en nuestro escudo patrio. A su lado le acompaña un soldado romano que tiene la vista tapada con un casco y en una de sus manos porta una espada y en la otra una balanza. Algo importante destacar y que dista un poco de lo que comúnmente se conoce es que la representación de la justicia en este caso está hecha en un hombre. El vitral, confeccionado por cerca de 3.500 piezas pintadas a mano con la técnica del vitru, se complementan con figuras alusivas a distintas actividades características de nuestro territorio. Se representan todas las actividades a nivel nacional. Al costado, en el panel de la derecha, hay un aborigen que está trabajando con una herramienta en los minerales que tiene que ver con la actividad minera. A su lado una mujer con un telar que tiene que ver con todo lo que es la actividad industrial. Al fondo el barco que tiene relación con la actividad pesquera. En el panel de la izquierda está la representación de la familia chilena, ya muy protegida en nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto se le da bastante importancia. La Corporación Administrativa del Poder Judicial en conjunto con el fabricante alemán realizó un informe que reveló un importante grado de deterioro de las piezas, roturas, fisuras y pérdida de los colores originales debido a la polución, el desgaste por el sol y el paso del tiempo. En paralelo, la estructura metálica que lo soporta presenta signos de corrosión principalmente por la humedad. Se determinó que las piezas más afectadas son las que están en la parte inferior del vidrio y además se pudo determinar en ese momento que hay piezas que no son originales y que fueron cambiadas por empresas nacionales en algún momento y por lo tanto esas piezas se van a cambiar completamente. El año 2016 se postuló un fondo de patrimonio que se obtuvo a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Son más de 110 millones de pesos que serán complementados con dineros de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en una inversión total que supera los 257 millones de pesos. La restauración se iniciará en septiembre de este año y culminará a fines del año 2018. El ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño fue uno de los invitados al encuentro El papel de la sociedad civil y los sistemas judiciales en la implementación de las metas del ODS-16 organizado por la UNESCO, Naciones Unidas y Transparencia Internacional en Nueva York. Transparencia, probidad y corrupción fueron los ejes de la exposición realizada por el ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño en el encuentro internacional El papel de la sociedad civil y los sistemas judiciales en la implementación de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsado por Naciones Unidas. El ministro del máximo tribunal representó al Poder Judicial en la actividad realizada el 10 de julio de 2017 en Nueva York, Estados Unidos. Afortunadamente, hasta ahora, nuestras cifras en materia de corrupción no se acercan ni remotamente a los niveles que existen en otras partes. Casos como el de Lavallato, como el de Odebrecht, no hay punto de comparación en materia de cifras con lo que tenemos nosotros acá en Chile. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretenden ser realidad el año 2030 en los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. La iniciativa plantea objetivos mundiales para terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que las personas gocen de paz y prosperidad. El principal eje del encuentro fue el Objetivo 16, llamado Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Este plantea que un Estado de Derecho es clave para alcanzar el desarrollo sostenible y sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Durante su exposición, el ministro del máximo tribunal habló, además, del esfuerzo que realiza el Poder Judicial en entregar información a la ciudadanía. Estamos colaborando en eso, transparencia activa. Y yo diría por la transparencia pasiva, la intervención de nuestras Cortes de Apelaciones y de nuestra Corte Suprema también da un respaldo a la democracia en cuanto a la plena exhibición de toda la información que la ciudadanía quiera obtener. Yo creo que estamos colaborando, sí. El ministro realizó una completa exposición de los esfuerzos que está realizando el Poder Judicial por brindar acceso a la justicia y más transparencia a la ciudadanía, aspectos vitales en la consolidación de la democracia. El Poder Judicial ha demostrado grandes avances, primero, como todos los chilenos nos podemos acercar al conocimiento de las causas judiciales a través de la búsqueda de esas causas y específicamente facilitando el trabajo de los abogados, de los litigantes, las distintas causas, pero también en poder divulgar de mejor forma cada vez más la información respecto al funcionamiento propio del Poder Judicial. La actividad contó con un ciclo de diálogo donde destacaron otras autoridades como el presidente de la Corte Suprema de Perú, Doberli Rodríguez, el expresidente de la Corte Suprema de Uruguay, Ricardo Pérez, y el ministro del Tribunal Superior de Justicia de Brasil, Geraldo Márquez. En el siglo XVIII, la revolución industrial comenzó a cimentar las bases de lo que hoy conocemos como propiedad privada, un nuevo concepto que obligó a los nacientes estados constitucionales a perseguir a quien ingresara a un lugar sin el permiso de su dueño. Este delito es conocido como violación de morada y en nuestro país es castigado con cárcel. La violación de morada es un delito que desde la antigüedad está presente, pero que a lo largo de la historia ha evolucionado a lo que conocemos hoy. En el derecho romano, la acción de ingresar a un hogar sin el consentimiento de su dueño era considerada una injuria y era castigada con una multa para el Estado según consignaba la ley Cornelia del año 77 a.C. Sin embargo, no existía una definición legal como la que existe hoy sobre la violación de morada. Una tendencia que se mantiene en la Edad Media entre los siglos V y XV. En ese entonces, los derechos individuales, como la inviolabilidad del hogar, aún no eran reconocidos legalmente. La violación de morada como delito, esta idea de que las moradas son inviolables o intangibles y que las personas tienen derecho a que, sobre todo, que los funcionarios no ingresen a sus casas, es un delito que es propio de los estados constitucionales. Antes, en la época de la colonia, este delito no tenía ningún sentido porque el rey era dueño prácticamente de todo y tenía derecho a ingresar. Pero con el surgimiento de la revolución industrial y el capitalismo, la burguesía toma protagonismo comprando tierras. Es acá donde nacen los primeros orígenes de lo que hoy conocemos como propiedad privada, algo que se complementó con el surgimiento de los estados constitucionales quienes vieron la necesidad de proteger estos espacios a través de leyes. Francia, pionera a través de su revolución de 1789, estableció en su constitución por primera vez el delito de violación de morada, tipificado bajo el nombre de inviolabilidad del hogar, acontecimiento que iba a repercutir directamente hasta el entonces Chile colonial, que se regía por la legislación española que castigaban con azotes y una multa destinada al rey a quienes entraran a un hogar sin el consentimiento de su morador. Chile logró su separación definitiva de España en 1818, pero no fue hasta 1874 cuando promulgó su código penal, donde en el artículo 144 se estableció el delito de violación de morada junto a sus penas las que aumentan según la gravedad. En los casos en que es simple, donde solamente se ingresa sin la voluntad o contra la voluntad de los moradores, en la pena de 61 días, 541. En los casos graves, en los cuales se entra con violencia, la pena aumenta a 541 días a tres años. Además, la constitución de 1980 en su artículo 19, número 5, garantiza que solo un funcionario público puede allanar un domicilio y solo cuando la ley lo determine. Respecto de los funcionarios públicos, ellos cometeron un delito especial que se llama allanamiento irregular y que tiene una pena agravada respecto a la violación de morada en los casos que los funcionarios ingresen fuera de los casos y la forma que permite la ley. Actualmente, la violación de morada es un delito que es perseguido incluso en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, donde en su artículo 12 asegura que las personas no serán objetos de injerencias arbitrarias en su vida privada, familia y domicilio. En Sudamérica, este delito tiene una penalidad más baja en comparación a Chile. Por ejemplo, en Argentina, Perú y Ecuador, el castigo no supera los dos años de cárcel. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, asistió a la inauguración de la VIII Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual, organizado por la Fundación Paz Ciudadana. La inauguración de la VIII Conferencia Internacional sobre Análisis Delictual para barrios y ciudades más seguras se realizó en el Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, fue invitado al seminario que abordó principalmente las soluciones y retos para analizar la delincuencia. La iniciativa encabezada por la Fundación Paz Ciudadana también premiará las mejores prácticas de seguridad pública en países como Argentina, México, Perú, España y Chile. No hay ninguna duda que el problema de la delincuencia a nivel preventivo es uno de los problemas más graves que tenemos en la comunidad. Chile necesita un poco más de seguridad y he venido a la inauguración de este seminario porque me parece de la máxima importancia y que se ha convocado a especialistas incluso internacionales y creemos que aquí tendrá que salir alguna conclusión. Lo que se ha demostrado es que no hay ninguna causa por sí sola que demuestre o que tenga una incidencia extremadamente alta en que una persona cometa un delito. Pero lo que sí es que la conclusión de distintas causas es la gran explicación de la delincuencia y en eso la educación internacional. El juez de la Corte de Apelaciones de Perú, Ángel Romero Díaz, se reunió con la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quirós, con el objetivo de agradecer el recibimiento de las delegaciones peruanas que hacen pasantías en Arica y que vienen a conocer más el sistema penal de nuestro país. A mí me pareció muy productivo. Ellos vinieron en el marco del convenio que nosotros tenemos con ellos de intercambio de información, puesto que ellos empezaron con la reforma procesal penal después de nosotros, al igual que la laboral, y ellos han pasado mucho en nuestra propia experiencia. Han venido innumerables delegaciones, tanto para visitar el área penal como laboral, y ahora están haciendo lo propio con familia. Estamos nosotros comprometidos con el apoyo académico que nos está dando Chile, especialmente en Arica, que muchos magistrados del Perú vienen a hacer pasantías para, reitero, llevar adelante situaciones procesales, como es el tema de la oralidad. Además, en el encuentro estuvieron los ministros Eduardo Camus, Marcelo Uxúa, Samuel Muñoz y Mauricio Silva, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Jorge Damat. La impugnación de maternidad es un procedimiento que busca declarar que determinada persona no es la madre de otra. Esta acción se entabla en los tribunales de familia y tiene distintos plazos de prescripción según quien la presente. La impugnación de maternidad es la herramienta que entrega la ley para anular la afiliación en los casos en que una persona es indicada como la madre de otra y no lo es. Las vías para determinar la maternidad son el parto, reconocimiento de la madre o mediante una sentencia judicial. Existen tres situaciones en las cuales una persona impugnaría su maternidad. En los casos en que no existe un certificado médico que acredite la maternidad, cuando en la inscripción de nacimiento no aparece la identidad del hijo o de la madre. Por último, la maternidad puede ser impugnada cuando no se inscribe el nacimiento del hijo. En cualquiera de estos casos, la persona que quiera impugnar la maternidad debe concurrir a un tribunal de familia con un abogado. Esta acción se puede interponer solo hasta dos años después de que nazca el niño o la niña, cuando quien hace el trámite es la supuesta madre o el cónyuge de esta. Sin embargo, cuando es el hijo o hija quien impugna la filiación, los plazos son imprescriptibles. Ponemos fin al presente informativo. Como siempre, muchas gracias por seguirnos y la invitación es a que nos sigan en todas las plataformas digitales del Poder Judicial, en especial nuestro sitio web www.poderjudicialtv.cl. Nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias!